Cómo gasto pa' mí recordándome, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me esperara nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto solemos, sin pasar tu colir de herida. Te doy una canción, cierro una vuelta, y de razón te sabes tú. Te doy una canción, cierro una vuelta, y de razón te doy una canción. Si me apareces, no me importa, yo te doy una canción. Te doy una canción, cierro una canción, cierro una canción. Te doy una canción, cierro una canción, cierro una canción. Te doy una canción, cierro una canción, cierro una canción. Te doy una canción, cierro una canción, cierro una canción. La guerrilla Todo lleno de amor